La resurrección de Jesús La resurrección de Cristo no solamente toca su amor, toca su persona, toca su divinidad y su humanidad. También nos toca a nosotros porque su resurrección toca nuestra vida. Viene a justificar el por qué podemos ser santos. Viene a darnos la posibilidad de ser santos, de ser mejores. Por lo tanto, de estar felices bajo la resurrección. Por eso el texto de hoy nos continúa sumergiendo en esta hermosura del amor de Dios, como es de hermoso el campo y la naturaleza de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, de los versículos 29 a 33. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús, Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ¿Ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora. Mejor ya ha llegado en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es posible que cunda en el mundo una sensación de incertidumbre, de tristeza. ¿Por qué? Porque a pesar de que avanzamos tanto en algunas cosas, en otras, por el contrario, o estamos pegados o vamos en reversa. Hablemos de las guerras, de los feminicidios, de la corrupción, de los robos, de la incertidumbre, de la inseguridad, del rompimiento de las familias, a veces por causas pequeñas, pero ya no resistimos, ya no somos tolerantes. Por lo tanto, es verdad. Hay incertidumbres. Pero qué bueno que nosotros haya la misma actitud de los discípulos hoy cuando le dicen a Jesús, Señor, ahora sí que hablas claro. Qué bueno que nosotros digamos, Señor, tu palabra es tan clara, es tan bella, es tan fluida. Es realmente como agua clara y fresca que nos empapa y que la podemos beber y nos deja una frescura sin igual. Por eso, Señor, creemos lo que tú nos acabas de decir, tengan valor, yo he vencido al mundo. Sí, Señor, tú has vencido el pecado y la muerte. Sí, porque has dejado para nosotros esa certeza y esa realidad. Podemos vencer el pecado con tu poder y tu gloria. Y además de eso, podemos vencer la misma muerte desde la fe en ti resucitado. Tengan valor, yo he vencido al mundo. Lo que nos falta, Señor, verdad, es valor. Valor para acogerte. Valor para comprender que las luchas no son castigos. Que los fracasos no son túneles sin salida. Que contigo todo tiene siempre una salida, una luz, un maravilloso resplandor. Por eso, Señor, hoy sentimos más valor para luchar. Hoy, si queríamos romper nuestro hogar, vamos a hacer lo posible para que no se rompa una familia que hemos iniciado. Si estamos albergando un odio, gracias a tu palabra queremos llegar al perdón y al amor. Tengan valor, yo he vencido al mundo, nos dijiste. Gracias, Señor, por darnos también la oportunidad de vencer el mal a fuerza del bien. Y sobre todo, de encontrar valor y luz, gracias a tu presencia de cruz y de resurrección. Nos bendiga el Señor, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.